Restaurante Mariscada Joana, visítanos en el Parque de la Familia de la Unión. Deléitate con exquisitos platillos, nuestra tradicional y deliciosa mariscada, camarones en sus diferentes presentaciones, pescado al gusto, langostas, ceviches, cócteles de curiles, amplia y exquisita variedad en comida mexicana. Además, ven con tu familia y amigos a nuestra sucursal en Playa Playitas La Unión y disfruta de una amplia variedad de mariscos, carnes, bebidas bien frías y todo tipo de cervezas en un ambiente agradable frente al mar. Contamos también de paseo en lanchas y cómodas hamacas. Información al teléfono 7523-8388, Restaurante Mariscada Joana.